Si tienes razón Lorena, por supuesto bajo la vigilancia del gobierno cubano. Lorena Limón ya está con nosotros esta noche, su firma en Central Noticiero. Buenas noches Ramiro y amigos televidentes. Desde hace varias semanas especialistas en movilidad trabajamos para implementar en Jalisco un nuevo modelo de transporte público, tan urgente en nuestra zona metropolitana. Autoridades, empresarios, transportistas, sindicatos, conductores, organizaciones civiles que representan a los usuarios y empresarios especializados, somos parte de esta iniciativa que busca la mejor propuesta de solución. Por nuestra parte, los empresarios, constructores, presentamos una serie de puntos conceptuales como propuesta para ser integrados dentro del proyecto de la nueva ley de movilidad. En esta ocasión compartimos las primeras siete propuestas. Primero, los canales de movilidad para los desplazamientos de la sociedad debe considerarse un derecho social. La movilidad comprende todos los modos de transporte, transporte urbano masivo como tren ligero y macrobús, transporte urbano público convencional como camiones y microbuses, transporte especializado de carga, educación, trabajo, transporte no motorizado, bicicletas, peatones, transporte vehicular, automovilístico. Todos estos modos deberán formularse dentro de un sistema integrado y jerarquizado. Las prioridades deben ser peatones, bicicletas, transporte urbano, transporte vehicular. El transporte urbano debe ser considerado un servicio público y considerar su autosustentabilidad financiera. La integración urbana de los corredores de movilidad permitirán ser puntos de atracción de inversión y generadores de plusvalía. El estudio de la distribución de rutas debe garantizar la cobertura de todas las zonas de la ciudad y la frecuencia de los viajes. En nuestra próxima participación compartiremos con ustedes el resto de las propuestas. Seguros que todos los ciudadanos anhelamos los mejores sistemas de movilidad en nuestra ciudad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.